La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Este señal tan importante que es el sueño, como una segunda fuerza del espíritu, consagrado en un altano salto, va a entregar el salto de nuestra cultura. El Rakiswan. Y del Rakiswan nace el Kemún, pensamiento y sabiduría. ¿Quiénes eran los encargados de transmitirle el Kemún? Esos fueron los abuelitos. Enseñaba todo lo que existe. Pero la enseñanza, y no era que íbamos a aprender a leer, ni tampoco fue por escrito, sino que fue por transmisión. Ahora mismo, por respetar el método de Trabajo. ¿Qué opinión? ¿Sí, si quieres escuchar? ¿Bravo? ¿Quieres escuchar? Me gustan los instrumentos, me gusta aprender igual. Existen buenos mapas, existe el ancabuelo, por donde pasan los aviones y los pájaros. Existe el nájima por donde está Moana, la Tierra. Los niños son niños y son como las aves. El niño que sale de la zona de clases y vuela, se alegra y flota porque es tan lento. Y yo creo que fue maravilloso haber observado, haber escuchado el campo natural de las abecillas rodeando el botón en el cual estamos en el patio. El niño que sale de la zona de clases y vuela, se alegra y flota porque es tan lento.